vamos a ver qué tal está este primer encuentro con el fornites algún nuevo evento final de crisis 0 por si quieres volver a vivir el evento de la crisis 0 pues aquí está nada mal vamos a un solitario todavía se activa un combate por equipos, moda cautivo, laboratorio y party vamos a empezar a ver qué tal y tengo misiones, fabrica objetos vehículos, trailers, autobuses, piezas mecánicas, se encuentran atafactos dorados cerca de la aguja ok vamos a ver, primer desmadre solitario vamos a ver todavía sigue lo mismo, flota furtivo, cetos sagrados, no hay nada interesante fabrica objetos ok no me vayan a partir la madre porque estoy seguro que se la pone medio pesado todo esto vamos 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 órale jah hay nada nuevo oh qué interesante este arma perfecto espero que no me maten estoy aquí pendijeando estoy aquí pendijeando perfecto muy bien oh una pistolita muy bien oh le hicieron un cambio al menú del inventario y le hago fabricación oh ya ah interesante 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 que un buen cambio al menú del inventario que interesante cambio interesante cambio que interesante cambio vamos 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 estoy todo bien pendejo porque este prácticamente estoy a la vista para que me den un pinche madrazo y me vaya a la chingada 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 ok oh todavía puedo hablar con los personajes chingada hola kyle ojalá que no me den un pinche sniperazo que me truenen los culeros chingada 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 aquí se ve con una buena disputa chingada le partieron la madre a alguien que ya tenía varias cosas chingonas voy a terrestre voy a poner este que sí está acá pero no tengo ah a ver 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 a len Fabricación Objeto seleccionado Puta, me faltan cosas para poder fabricar Oh, ya Aquí tanto pendejear Me van a dar en la madre Ok, 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 tanto pendejear Vamos a ver Inventario, ah no Inventario Fabricación Huesos de animales Pero ya no puedo fabricar nada Todavía no Objeto seleccionado Ah, ya L2, L2 para inspeccionar Huesos de animales Componente de fatigación Lo dan los animales Pero nada más Ok, entonces Vamos a seguir adelante A ver qué pedo Huesos Huesos Perfecto Un huevito Otro huevito Perfecto No sé cómo dispare esta cosa Pero bueno Vamos a seguir explorando Este desmadre Wow Ah, mira No sé Vamos a seguir Lo dano Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ah, me bajo un chingo Me va a buscar, me va a buscar, me va a buscar, apúrate ¿Dónde estás? Perro desgraciado Necesito vida Perfecto, un medikit ¡Puta madre! 6, 5, 4, 3, 2, 1 Apúrate, 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 apúrate ¿Verdad? 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 ¡Shit! ¡Oh! Ya ni pedo Chale Ah, bueno Subo bien Perfecto Pues apenas me llegaron los mil Bueno, las mil monedas Que se supone te dan con el club de Fortnite Club Fortnite Apenas me dieron las mil Los mil pinches monedas Vuelen madre, la neta, eh Se pasan de culeros Ya está tarde Ya me las dieron Está bien raro este desmadre Pero bueno Ya me las dieron Ya está bien De chido Está padre Muy chingón Y vamos a ver Cómo están las pinches Registra cofres Cero de cinco Dos mil Consume maíz en granja de acero Recolecto madera en alameda afligida Vamos a recolectar madera A mendigar puntos de experiencia Entonces de eso se trata el juego Poco a poco voy descubriendo Qué onda Qué pedo con todo esto Y pues A ver si está chido A ver si Si vale la pena Todo este desmadre Que uno hace Cofres y consume Perfecto Aquí Vamos por la madera Muy bien Como está apenas iniciando Esta chingadera Entonces toda la gente Se mete a A hacer los pinches desafíos Y le huele Más complicado Entonces si está Si está perro Si está perro Si está perro Luego qué más Algo cerca Algo cerca Algo cerca Algo cerca Hacer los pinches desafíos Y que te maten Ahorita Ahorita Pues con la magia De la edición ¡Ay! Déjame en paz Chingue su madre 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 Voy a la aguja Voy a la aguja ¿Qué tengo que buscar en la aguja? Bueno no me importa No hay pedo Diablos ¿Qué pendejo? ¿Cuáles son esas cosas doradas? ¿O cuáles son esas cosas doradas? ¡Oh! ¿Es esto? ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¿Por qué me mató? ¡No puede ser! ¡Perfecto! ¡Vientos! ¿Qué es esto? ¡Eso no es un artefacto dorado! ¡Vientos! Me agrada el diseño de las armas Me agrada bastante ¡Ah! ¡Aquí está otra! ¡Perfecto! ¡Tres! ¡A huevo! ¡Chido! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡También chingón! Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más ¿Algo que más tenga que hacer? Caja de acero Habla con un personaje ¡Chale! Capo de cazador Caza animales salvajes Salvajes Los de cazar animales salvajes Me agrada ¡No! ¡Maldita sea! Este Rúne piezas mecánicas Se ubica una capa de cazador Caza animales salvajes Se colecta metal Automóviles Apelmazados Aquí está Ah, metal En automóviles Apelmazados ¡No! Aquí como para que me dieran Un naiperazo ¡No! ¡Oh, muy bien! Tengo que hablar con un personaje rápido Rápido, 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 rápido Bien, Dios Nada Bien todos Metal, 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 metal No, no mames, no Metal, 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 metal Perdía un poquito, ah, bien Ok Inventario, fabricación, que puedo fabricar Con el metal Perfecto Ya entendí, que chingón Este tipo de estilo RPG Que quiero Órale Qué bonito bot, me dejó ganarle Mais, 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 mais Oh, mira Pero no es el maíz No veo maíz, yo acá No, aquí está Cómo va la, esta Consume maíz Chale Me falta Consumir maíz, cazar animales Puta madre No mames Oh, ya Qué bien Qué puedo con esto Es para gastar mis putas balas Nada más, ¿verdad? Para eso lo hago Chale Perfecto Estoy pendijeando aquí nada más ¿Por qué no latino? Puta madre Perfecto No, ya le estaba ganando No puedo consumir maíz Necesitaba un buen lugar para caer Y caí En el primer lugar más pendejo Que puede existir Ahora voy a tener que Correr Para buscar Un arma Y no valer madre En este intento llamado Fortnite ¿Qué pedo? Ah ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Bueno, tuve suerte creo. Hablo sin nada de vida, a eso me refiero. No, pues ya valió madre ya. Pues ya valió madre. ¡Ay, güey! Se están dando en la madre muy chingonamente. ¡Órale! ¡Ya, listo! ¡Vientos! Listo ya. Ya completé mi misión. ¡Uy! ¿Se pueden domar? ¡Oh, perfecto! ¡No, no se vayan! ¡No! ¡Puta madre! ¡No se puede domar! ¡No me largo de acá! ¡Gracias! ¡No puede ser! Bueno, ni modos Ya se acabó todo esto Estuvo bueno Estuvo bueno Pero pues ya Mucho juego por ahí Muy tarde ya Al menos pude avanzar de nivel Muy chingonamente Y ya ¿Qué más me hace falta? Me hace falta Algunas otras misiones pequeñas Una fogata Con un semimais Y fabricar Armas permitidas como vos decías Armas improvisadas Fabricar una capa de cazador Fabricar más mecánicas Y un arma Improvisada Por último Fabricar objetos Está bien Está chido Está chido Perfecto Voy avanzando chingonamente Fabricar más Un maestro Estuvo No Cazador Lo 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 Gracias.